Todos los años, como vos decías, el Club de Leones, desde hace muchos años, realiza lo que llamamos pesquisación visual. Es un control que se hace a los niños de primer grado y de séptimo grado de las escuelas primarias, ¿no es cierto?, de la localidad y de localidades vecinas. Eso se hace con un aparato que se llama pesquisador. Y la finalidad de esto es controlar a los niños pequeños, o sea, cuando están en primer grado, a ver si tienen algún defecto visual. Y después se los vuelve a controlar en séptimo grado a ver si están bien, si les mejoraron, ¿no es cierto?, en qué situación se encuentran. Si se encuentra, por ejemplo, en la primera pesquisación que ellos tienen algún problema visual, que es a través de mirar numeritos, fotos, letras, o sea, hay diferentes carteles que depende de la edad, los chicos van mirando y nos tienen que responder. Entonces, de acuerdo a lo que ellos responden, esa es la evaluación que se hace si el chico ve o no ve bien. Ahora también pasa que hay, tal vez, muchos chicos que usan anteojos. Ya si el chico viene con los anteojos, bueno, entonces no se le hace ese control, porque, bueno, ya está controlado. Exacto. Si el chico nos dice que fue del doctor, que tal vez más adelante va a usar anteojos, ahí se le hace el control, bueno, para ver qué se detecta de esto. También, ¿no es cierto?, esto se le avisa a los directivos, y los directivos se tienen que poner en contacto con los padres si hay alguna deficiencia. Y un poco también previa autorización para que ustedes puedan ingresar a las escuelas, esto también se hace, ingresar a las escuelas y poder realizar esta pesquisa con los chicos, ¿no? Claro, nosotros antes de hacer todo el cronograma, que acá justamente tenemos todo el cronograma de todas las escuelas, hay que pedir autorización a los directivos, se les avisa el día y la hora, ellos nos autorizan si puede ser o no, porque a veces pueden tener reuniones, asambleas, plenarias. Entonces, si ellos nos dicen ese día se puede, ya acordamos, ya se va ese día, y lo importante, y también es, la verdad, un trabajo de los directivos y de las maestras, que le hacen unas notitas a los padres pidiendo autorización para que le hagan al niño este trabajito. Porque también hay muchos padres que tienen miedo, que tal vez le arruinen la vista con esto, o no saben lo que es. Esto, nosotros queremos decirle que el Club de Leones hace 60 años que está en San Carlos Centro, y aproximadamente debe hacer 60 años que se está haciendo el trabajo de pesquisación. Entonces, ya es un trabajo que se sabe cómo hacer, se tienen todos los recaudos, y ahora también tenemos la ayuda de los tres ópticos que están trabajando con nosotros, que son Lucas Puz, Gina Gaido y Natalia Bostan. Ellos se van alternando, y no todos los días, pero van, no es cierto, también viendo cómo hacemos la tarea y supervisando. Exacto. Betty, uno tiene que explicar un poco cómo es este aparato, este pesquisador que ustedes adquirieron hace ya mucho tiempo. Este contacto que ustedes tienen con los chicos no es nada invasivo. Parece un telescopio, o un aparato donde uno puede mirar imágenes a través de él, e ir contestando. O sea, esto es importante también aclararlo. Claro, claro. Es como si a vos te ponen en alguna pantallita una figura, y vos tenés que decir lo que es, ¿no es cierto? O hasta qué renglón ve. Exacto. Porque se ponen varias líneas, ¿no es cierto? Y depende hasta la línea que el chico ve, es donde se sabe si el chico tiene alguna deficiencia o no. Exacto. ¿Eso solamente, digamos, tanto para los más chiquitos como para los más grandes, lo mismo, o varían las imágenes? No, para los más chiquitos se le ponen, más bien, por ejemplo, dibujitos. Y a los más grandes ya se le ponen letras, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en ese control que ustedes hacen se detectan algunos chicos que tienen algún problema visual? Y bueno, hay una planilla donde también se anota lo que se encontró, lo que parece, lo que se cree. Se le avisa a los directivos, se vuelve a hacer el mismo control, y si realmente es lo que nosotros vimos, directamente hay que avisarle a los padres. Y que los padres también no se ofendan, porque simplemente esto como un servicio, una ayuda que nosotros hacemos para ver algo que tal vez no se vio en otro lado, ¿no es cierto? O de otra manera. Pensando en esto, ¿no? ¿En qué cantidad de niños anualmente ustedes van pesquisando también? Sí, anualmente se hacen 525 niños. Es un promedio que se mantiene. Ya hace varios años que son 525 niños, 500, porque por ahí vas y hay un chico ausente porque está enfermo, faltó por alguna causa. Eso sumando todas las escuelas de San Carlos Centro, las de San Carlos Surin, que incluye las Higueritas, la de Hesler, San Jerónimo del Sauce, San Carlos Norte, y San Carlos Norte también incluye la escuelita del campo, que me parece es 811, si no me equivoco. Bueno, el SER 811, ¿no es cierto? Que depende de San Carlos Norte. ¡Gracias!